el programa aquí tenemos una visita importante digo visita por un lado porque tenemos a un premiado y tenemos también ya a una miembro de este espacio a entregar el premio se trata señores de la reina una reina del caribe nuestra priscilla ribera eterna capitana quien está aquí para hacer entrega oficial de una camisita preciosa colores que me gustan prissy y que le va a entregar a melvin antonio quien fue el ganador a través de las redes de diamante así que bienvenida a priscila primero a su primer programa del año siempre 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 con cadena luis butón siempre 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 voy a venir con otra cartera la próxima vez si es que vengo este programa me dijeron del diablo y este mujer yo lo sé tú sabes a priscila estaba de cumpleaños el 29 estuvo de cumpleaños y el año entero muy bien pero fue el 29 el 29 bueno vamos a cantarles que les parece el jueves se le puso algo y el bizcocho yo ella de mi cumpleaños la foto de mi cumpleaños no temática de los 80 me encanta como le dice su círculo familiar distinta saludos bienvenidos diamantes saludos buenos días melvin que se siente estar al lado de una reina bueno habla aquí y más al lado de priscila muy orgulloso la verdad y nada y más al recibir una chaqueta de priscila más autografiado por ella porque sabemos que priscila tiene una trayectoria muy grande una persona respetada en el país y cómo te como cómo te interraste el concurso de diamantes deportivos bueno fue de parte de la del instagram de ella ella te saben como que se pone un post que se ve tanto en el instagram de usted como el de ella entonces yo lo vi ahí se compartió con ella exactamente lo vi ahí y dije hay poco comentario vamos a darle a esto vamos a ver lo que sale y nada estamos aquí y de dónde tú vienes yo vengo de sábana perdida wow tú juegas por limón también sí yo juego en el olímpico y en la escuela bueno yo te haciendo esta pregunta aquí pues ya yo hablé con el no porque usted es parte de la estafa es normal y bien que se ve preguntando yo no quiero ni hablar ya ya está adoptando su posición la está asumiendo la está asumiendo dejen sus cosas me van a hacer sentirme muy buencito vergüenza la distinta la distinta de gente de encima así que la gente me voy a desocinar en la calle voy a hablar no y lo que se dice aquí se pega rápido no lo puede seguir entrevistando al chico yo nada más ni se lo pregunto no lo puede seguir no pero puede seguir pregúntale que hará con su jersey él sabe yo le dije lo que él tiene que hacer pero en el aire lo que le estaba comentando afuera que probable es muy probable que esta sea la última chaqueta que yo utilice como jugador wow todavía no lo ha determinado eso está sopesándose eso ya en una reunión familiar se va a determinar y le dije que tiene que saber qué va a hacer con ella porque esa sería una chaqueta muy codiciada entonces yo le pregunté como que qué le iba a hacer con la chaqueta y ya me estuvo comentando me imagino que tú vas a estar la primicia aquí en Diamante Deportivo en el que tú vas a retirar eh no no estoy segura ven a los poques mírame el favor no después de la reunión familiar Melvin ¿qué vas a hacer con la chaqueta? bueno yo la he pensado en marcar y ahora más porque ella me dijo eso de que es posible de que sea la última chaqueta entonces para mí tiene mucho valor tanto de que usted tanto de que sea la última chaqueta como para mí es porque venía de usted simplemente y debes hacerlo Melvin porque es una chaqueta incluso una camiseta que la misma federación o la selección en algún momento te la pueda pedir hasta prestar la van a necesitar por algún tipo de homenaje o lo que sea si finalmente es la última que utiliza Priscila que es una decisión que se va a tomar en una reunión familiar y que luego se dará a conocer por Diamante Deportivo así que yo creo que es momento de que hagamos el acto de entrega el acto atención a Iván Cruz que por favor vamos a grabar este momento que es importante claro que sí de la entrega oficial de la camiseta de la reina de la eterna capitana Priscila Rivera con el número 14 a Manuel Antonio que es uno de los premiados aquí en Diamante Deportivo ahí está un momento realmente especial especial sí la camiseta de la Cari Chargers ahí está lo estamos narrando claro que sí para que la gente sepa a Cari Chargers donde jugó Priscila en Filipinas ahí está hermoso momento este grande recibiendo y Melvin no se da por Manuel no se da por nadie sí es alto no se da por nadie yo me paro al lado de Priscila y eso da pena no no yo no estoy tanto pero un poquito qué bien gracias a Melvin por compartir con nosotros un momento especial y gracias a Priscila por entregar tan linda camiseta otro tú quieres usted la tiene claro está autografiada y todo bonito el momento más que nada me escriben por aquí pero esa es la radio realidad ¿qué hace? ¿concluye el segmento? Priscila yo no tengo que concluir nada porque es que yo no trabajo aquí todavía 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 solita atención país atención país solita la primera dama es una cosita un puntito que participará no tú no puedes afirmar una cosa que de mi boca no ha salido yo dije todavía pero todavía puede ser sí o no se vio muy natural se vio muy natural el olfato periodístico pero ya usted firmó yo quería hacerle una pregunta a ella ¿qué falta ya para que te una al team diamante deportivo? ¿qué falta? ¿qué detallito falta para eso? claro esto se siente como pedir amores en el aire ¿qué es? una declaración ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? una declaración me estoy declarando a nombre del grupo del equipo se puso rojo una roja estoy yo seguro no pero eso no sé vamos a ver se están encaminando sí yo creo ahora que nosotros estamos de más aquí sí yo creo que sí pero qué chévere no Priscila de verdad te queremos la gente te quiere que seas parte de diamante sería muy especial para nosotros o sea oficialmente este ya está en pesa firma no lo pienses más mira Cristiano Ronaldo se fue a jugar para Arabia ¿por qué tú no puedes llegar a jugar? ¿cuánto le dieron a Cristiano? ¿por qué mencioné? ok nos vamos señor ¿cómo que nos vamos? no nos vamos no faltan 5 minutos ella pregunta que cuánto le dieron a Cristiano que nosotros no somos dueños de pozos petroleros ni nada de eso el periodismo no deja no deja no, 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 deja ¿por qué ustedes están aquí sentados? deja, deja, deja no se lleve vaya a ver el parqueo allí como yo ando yo no sé, ¿no? vaya a ver como yo ando ¿qué es el chocolate a ustedes? pues mire trajo algo ¿y tú no tienes algo que entregarle a Priscila? no, nosotros no tenemos no, no, no tenemos no tenemos en el aire no, 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 no tenemos ¿y por qué? no entendí óyeme bueno